Sí, la verdad que sí, lindas noticias. Bueno, lanzamos la revista digital en el mes de septiembre y bueno, lo queríamos compartir, ¿sí? Bien, ¿cómo es esto? Revista digital. A ver, le contamos a los papás, a las familias. Bueno, los papás han recibido un link, que es el link que, digamos, presenta la revista. En ese link vos lo abrís y aparecen, bueno, las principales actividades de nuestra escuela, que no son actividades programadas para la revista, sino que son actividades que nosotros hacemos y que decidimos incorporarlas a un formato digital. Reflejarlas de alguna manera para que llegue a la comunidad. Exactamente, exactamente. ¿Cómo participan los chicos en este armado? Bueno, en el armado más que nada participan, digamos, cada grado va mostrando lo que va haciendo. Por ejemplo, los chicos, te cuento algún detalle. Los chicos de séptimo propusieron el título, que no es, la verdad que no es poco, porque la revista se llama La Voz de Santa Lucía, una parte de nosotros. Entonces, los séptimos, cada uno de ellos, fue proponiendo, digamos, un título diferente y ensamblamos tres ideas. Y surgió La Voz de Santa Lucía, una parte de nosotros. Después el resto se va sumando, mostrando diferentes actividades, grupales, nunca individuales, sí grupales, porque, por ejemplo, cuando hicieron una entrevista a un ex docente, hicieron una entrevista representándose, un grupo que representa, digamos, al que hace la nota, había chicos de todos los salones, de todos los cursos. Y bueno, y es mostrar en un formato diferente lo que se hace día a día. Van participando, o sea, con lo que se va haciendo. ¿Sí? Si bien no participan de la edición de la revista, porque nos ayudan a nosotros con la edición de la revista. Una mamá, que es comunicadora social, nos ayudó a ponerlo en marcha. Que no es nada fácil. No es muy fácil para los chicos, si menos si son de primaria. Antes, cuando se hacía en papel, a lo mejor podían trabajar de otra manera. Exacto. Otro tipo de formato que sí o sí necesitamos ese apoyo de alguien que sepa. Claro. Pero bueno, la idea está en los chicos y el trabajito de ellos es hermoso reflejarlo de esa manera también. Pero también hay que ir ayornándose. Es lo que hay ahora, no podemos quedarnos con el papel. Aparte llega de otra manera. No es solamente mostrar lo que se puede plasmar en un papel. Acá hay videos también. Acá tenemos otras, por ejemplo, qué sé yo, código QR, donde se puede acceder a dibujitos o a trabajos que hicieron ellos. Bueno, el papel es como que muy limitante. Y nosotras también tuvimos que estudiar un montón, ponernos al día con toda esta tecnología. Bueno, también tenemos las redes, Instagram, si nos quieren seguir, también Escuela Santa Lucía. Ahí siempre publicamos todo lo lindo que se hace. Claro. Y para los chicos es una buena manera también de ir, no sé, pero acomodándose, insertándose al mundo que les toca ya en muy pocos años. Y sí, también ellos están trabajando con la revista, porque la idea es usarla como un sumo también, para todo lo que se necesite, ¿cierto? No solo para leerla, sino también para compartirla en familia, porque también ahí se abordan temas, por ejemplo, hay consejos saludables de papás que son profesionales, hay médicos, odontólogos, entonces también escriben para ellos. Y no sería bueno que lo vean a lo mejor los alumnos de ese grado, sino que la revista es para todos. Y la van trabajando en casa, la van trabajando con las seños, van llegando opiniones, bueno, todo lo que nos enriquece, ¿cierto? Y también para poder ir mejorando todo esto. E incluir nuevas secciones, ¿por qué no? ¿Cada cuánto aparece la revista? Y la idea es, antes de fin de año, sacar una nueva edición. No sabemos, digamos, no está la propuesta de una al mes, o una cada 15 días, o... No, por ahora no, porque fue como una prueba piloto esto, porque aparte lleva mucho tiempo, mucho trabajo, coordinar todo. Vamos a ir condensando, vamos a ver si lo podemos hacer en trimestres. Entonces ir mostrando, ¿sí?, por trimestre lo que se va haciendo. Claro, y como para darle la oportunidad a todos también, porque hubo trabajitos que se hicieron que tampoco pudimos mostrarlos, y bueno, darle la oportunidad en una próxima edición a los que no participaron en esto. Y seguramente una de las cosas que van a reflejar es esto de haber participado en Olimpiadas San Martinianas, ¿no? También, sí. Los chicos de quinto y sexto participaron en representación de todos de las Olimpiadas San Martinianas, y tuvimos la suerte, bueno, de que el grupo que participó resultara ganador. Así que también es un orgullo. Esto va a ser reflejado también lo de los viajes, porque terminamos dentro de poquito con los viajes didácticos, así que estas son también otras secciones que nos van a ir acompañando. ¿Sabemos que estuvieron en una granja? Estuvimos el jueves en la granja con Primero, en la granja de Don Campo, ¿sí? ¿Cómo fue eso? Los chicos, los papás los llevaron a los chicos a la granja, y ellos tuvieron la oportunidad de tener bien cerquita a los animales, a amamantar, a terneritos, por ejemplo, también estuvieron con la vaquita, vieron la cría de la vaca, estuvieron con los caballos, le dieron de comer a los animales, tuvieron también un lindo juego de presentación, donde aparecían los animales, bueno, amasarle el pan. Amasarle el pan también, bueno, después con respecto a los animalitos, hasta el pavo real nos recibió, desplegando su cola, que no siempre se ve, tuvieron un paseo en carreta, cosas que no hacen a diario. Tuvieron el pollito UPA, los conejitos, o sea, estaban en lo que sigue. Sí, hay chicos que por más que la nuestra todavía es una ciudad pequeña, pueblo grande, digamos, no tienen el contacto con ese tipo de animales, o mascotas, porque bueno, a lo mejor un perro o un gato, pero más allá. No hay en gallinas, no hay en las casas. Puntaron también huevos, entraron al gallinero, así que bueno, hicieron un respiro. Y les acabó darle de comer, estar ahí bien cerquita de ellos, la verdad que fue una linda experiencia, sí, fue una linda experiencia. ¿Y qué pasó con las Olimpiadas? Las Olimpiadas no son martinianas, sino de las otras. También, bueno, tenemos una linda noticia para compartir, Dante Gasparri y Sofía pasaron a la instancia nacional. Eso ya es un montón. Un montón, porque bueno, fueron atravesando diferentes obstáculos. Dante Taliarico y Sofía Gasparri. Perdón, no sé qué decir. Ah, sí, confundió los apellidos. Bien. Dante Taliarico y Sofía Gasparri. Pasaron a la instancia dije nacional, y también Dante resultó ganador de la instancia regional. Él sacó el primer puesto. Así que es doble orgullo, ¿sí? Porque ya van avanzando muchísimo y la verdad que se preparan mucho, dejan tiempo libre para poder dedicarlo a las Olimpiadas y es un logro, la verdad que es un logro muy, muy importante. Realmente les gusta, ¿no? Sí. Habíamos estado hablando con los chicos cuando trabajaban instancias previas. Es cierto. Y bueno, esto es realmente muy lindo. Sí, la verdad que sí. Bueno, y lo vamos a disfrutar. Claro. Lo vamos a disfrutar. Desde ya que esta instancia es para que ellos la disfruten. Porque ya, bueno, llegar hasta ahí es el logro más grande que pueden tener y es para disfrutar. Más que para participar, sí, para participar, pero para pensar en los resultados es para disfrutar. Y la experiencia. Claro. Y también sirve para los demás en el año próximo, porque a veces uno habla de Olimpiadas y dice, uy, pero ¿quién va a llegar? Para deshidratar a otros. Y que se animen. Así sea el resultado que sea, pero es una experiencia muy enriquecedora para todos. Abre cabezas. Segura. Seguramente, sí. Y también el hecho de poder contactar y poder tener acceso a otras escuelas, a otros chicos, eso también los hace a ellos partícipes, responsables también. Y ese acercamiento siempre es positivo. Siempre. Viendo otras realidades. Felicitaciones, porque no venimos muy seguidos, vamos a tener que venir más seguidos a Santa Lucía por lindas noticias. Seguramente. Somos bienvenidos siempre.